Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de Olada y de la Plataforma del Conocimiento Experto Sanred, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde trataremos el tema Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Sistemas de Producción Hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación. La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Cea. Miguel Ángel Cea Nogal es doctor en Ciencias Exactas, con gran experiencia en el ámbito de la modelización matemática de sistemas complejos y con experiencia en el tratamiento de modelos de cambio climático globales y regionales, así como la explotación de sus resultados en los ámbitos hidrológicos, energéticos y de riesgos naturales. Ha trabajado en la región con proyectos tan significativos como el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones de adaptación, el estudio para la elaboración de escenarios climáticos en el ámbito de gestión de riesgos en Nicaragua o el análisis de vulnerabilidad del sistema interconectado de transmisión eléctrica centroamericana CIEPAC. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y éstas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Miguel Ángel CEA y damos inicio a este webinar. Miguel, adelante con su presentación, por favor. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Como ha dicho Marcela, soy Miguel CEA y trabajo para el CLAM. Hemos desarrollado un estudio de vulnerabilidad al cambio climático de sistemas de producción hidroeléctrica, de centroamérica y opciones de adaptación. Y os voy a contar lo que hicimos, parte de lo que hicimos. Lo que hicimos fue realizar unas estimaciones de recursos hídricos para distintos escenarios de cambio climático y aplicarlo a las centrales hidroeléctricas de Centroamérica. Estos fueron modelos del CMI-IP3. Ya hablaremos más adelante de esos modelos. Identificamos acciones para adaptar la infraestructura del sistema eléctrico a través de un análisis de costo-beneficio y hicimos una metodología replicable. Hicimos una transferencia tecnológica. Todo el software que desarrollamos y que utilizamos se distribuyó por los países y en Olade. Las distintas componentes del proyecto fueron seis. La primera es una recopilación de información, luego un impacto de los modelos de cambio climático, unos estudios de caso que fueron unas cuencas y una central en cada país, análisis de costo-beneficio y que lo realizó la Fundación Bariloche. Y la componente cinco era la metodología replicable, donde se explicaba toda la metodología. Y al finalizar todo se realizaron unos talleres de difusión y divulgación. La componente uno, como ya les he dicho, es la de la información. Entonces, para hacer una ejecución correcta, recopilamos la siguiente información. Fueron modelos climáticos globales y regionales, como ya he dicho, del CMI-P3. Datos de las centrales hidroeléctricas de los distintos países. Datos hidroeléctricos, o del país completo, o si no, de la cuenca específica donde se iba a realizar el estudio. Y estudios previos parecidos, para ver lo que se había desarrollado en Centroamérica. En la componente dos, se hizo un estudio de impacto hidrológico en las 577 cuencas de Centroamérica. Ahí hay un mapa de todas las cuencas de la distribución. para luego poder analizar la vulnerabilidad en cada uno de los países. Se ve que los recursos hídricos se decrementan de forma muy significativa, sobre todo en los países del norte. Y el impacto de la producción hidroeléctrica comienza, se ve en la evolución de los resultados, que a partir del 2030. Aunque a partir del 2050 es cuando desciende bruscamente. ¿Qué se utilizó para hacer el estudio? Los datos territoriales. Se hizo una caracterización del territorio. Es decir, a partir de un criterio hidrográfico, para poder conocer la vulnerabilidad. Y eso se hizo primero con un modelo digital de terreno. Luego la localización de las centrales. La vectorización de los ríos principales. Se hizo también los límites administrativos. Todo esto se sacó de las fuentes de los países, o de la NASA, o de Internet. Depende de lo que tenía cada país, se fue adaptando los datos según los íbamos teniendo. Los modelos de cambio climático que había en ese momento. ¿Qué se utilizó para hacer el cambio climático? Mal generados y no se pudieron usar. Aunque se descargaron y se analizaron, pero no se pudieron usar. Luego se usaron todos los modelos. Y aparte, como no se tenían datos reales, de estaciones reales en muchos sitios, se usaron los modelos de Maurer, que hizo un downscaling. ¿Qué es la más adaptada para este tipo de datos? Y se generó… Disculpe que la interrumpa, Miguel. Estamos perdiendo el audio y no escuchamos prácticamente nada de la explicación de la diapositiva anterior. Miguel, confíeme si me escucha. ¿Qué es la más adaptada para este tipo de datos? ¿Qué es la más adaptada para este tipo de datos? No escuchamos nada porque se está perdiendo el audio. ¿Se me oye ahora? Sí, Miguel. Sí, le escucho. Disculpen los fallos técnicos. Los modelos de WRF no se pudieron utilizar, se descargaron, se trataron, no se pudieron utilizar porque estaban mal generados los que había en ese momento. Luego sacaron unos nuevos modelos, pero ya estaba muy avanzado el proyecto y no se pudieron usar. Se usaron los modelos del CMYP3 y luego, como en muchos de los países y en muchas cuencas no había datos reales, lo que se usó fueron los datos que trató Mauret, que hizo un downscaling. En fin, usamos esos como datos reales porque los había testeado bastante bien. Con esos modelos de cambio climático, como son muchos datos, lo que usamos fue una base de datos POSCIS, que creemos que es la que mejor se adapta a esta clase de datos. Y para manejarlo se hizo una serie de herramientas. En esta diapositiva se ve una de ellas de visualización y tratamiento de los datos que se entregó a ULADE y a los respectivos países. Entonces, ¿qué se hizo? Pues lo que ya les he dicho anteriormente, que se cogieron las variables del periodo de observación del 80 al 2000 de Mauret para los casos donde no había datos reales. Se ve que las precipitaciones máximas se producen en la parte del Caribe de Nicaragua y en Costa Rica y las más bajas en el interior de Guatemala, Honduras, el solo de Nicaragua. A partir de estos modelos se generaron mapas de aportación, tanto en el periodo observado, aportación medianual, como a futuro, que se hizo para cinco proyecciones que fueron el 2010, 2030, 2050, 70 y 90. Cada una de 20 años, centrada en estos años. Y para tres escenarios de emisión, que fueron el A2, el B1 y el A1B. Se ven los resultados que se produce un descenso de aportaciones hasta el 2050, pero a partir del 2030, sobre todo, al 2050. Y a partir del 2050 es cuando más desciende. Y las mínimas se producen en el 2090 en el escenario, en el A2. De los análisis que se hicieron y de las aplicaciones que se hicieron salen unas fichas del estudio de las cuencas, que son como la que se muestra en la diapositiva, en la que hay un cuadro principal, donde por bloques tienes todas las proyecciones y los escenarios, con las variables de precipitación, temperatura, transpiración potencial y aportación. Y ahí podemos ver la evolución de las medias anuales o las medias en bloques. Y luego una serie, en la siguiente lo veremos más grande para que en esta se vea un poco mal. Y luego las gráficas que muestran en la primera columna la evolución de la precipitación para todas las proyecciones. La segunda columna, la temperatura, la tercera, la transpiración y la cuarta, las aportaciones. Como pueden observar, en este caso es para el río Lempa y crece, como es lógico, en los meses lluviosos de la cuenca. Entonces esta es la misma, pero más en detalle, donde se ve que la precipitación del periodo histórico, por ejemplo, que es el 1990, es del 1781, y por ejemplo en el 2050 no hay mucho cambio, oscila, hay algunos que en el B1 tiene más precipitación y en el A1B también tiene un poquito más. La temperatura aumenta 2 grados y las aportaciones disminuyen. Y también hay las variables de estudio, que son el volumen almacenado, el aliviado y el evaporado. Lo vemos mejor en esta diapositiva, que vemos los valores medios anuales, por ejemplo, para los distintos escenarios y los distintos bloques de proyección. Con todos estos datos, lo que se hizo fue, se calculó la producción hidroeléctrica, tanto en la parte histórica como a futuro. Miguel, tenemos problemas de audio. De Carlos Conceca, que es a filo de agua, donde está la aportación que le viene y en la parte de abajo aparece la producción hidroeléctrica. Ya le perdimos el audio. 162 para el B1 y 143 para el A1B. Eso es debido a que bajan, se reducen las aportaciones. No voy a entrar mucho en detalles, si quieren luego les cuento un poco más. Entonces, de esa tabla lo que se saca es que la producción hidroeléctrica, de los aprovechamientos, no disminuye mucho, porque va disminuyendo poco a poco, hasta 2050. Entonces, luego el siguiente, el 2070, los resultados dan una disminución del 40% de la producción hidroeléctrica. Chiriquí se estima una disminución del 14% y del 0 al 7% para el horizonte de 2090, para el escenario de A2 y el B1, A1B respectivamente. Y para Nicaragua tiene una reducción del 55%, del 19% y del 38% para cada uno de los tres escenarios. Con estos resultados lo que se hizo fue una propuesta de adaptación para los distintos estudios de caso en función de una serie de aspectos. Los aspectos que tomamos en consideración fueron la vertiente en la que se encuentran, el tipo de aprovechamiento que es, un ajuste de los resultados de la información de los modelos de cambio climático respecto a los datos observados, los recursos disponibles que tiene cada aprovechamiento, el grado de turbinación de los recursos, el impacto sobre la cantidad de energía producible en función de los efectos de los modelos, si se puede hacer el aterramiento de los embalses por acumulación de sedimentos, si hay una derivada de deforestación de zonas boscosas y luego también si cada país tenía preferencia por alguno de los aspectos. Entonces, de los estudios de estos aspectos, se hizo una categorización para todas las cuencas en los países. Como he dicho, en la vertiente, si tienen regulación o no, los recursos, el grado de turbinación. Y se fue clasificando para los distintos escenarios y las distintas cuencas. Los casos de estudio que se realizaron fueron para Chicxoy, Mollejón, Cerrón Grande, El Cajón, Centroamérica, Reventación y Valladol. Fueron esas las siete centrales hidroeléctricas, una por país. Para cada una de ellas se realizó un análisis detallado de vulnerabilidad y de medidas de adaptación. Y para el desarrollo de estos trabajos se usó información observada de las cuencas, donde había, y se confeccionó un modelo hidrológico de precipitaciones-correntía y se realizó un optimizador de la producción hidroeléctrica a futuro. El modelo hidrológico de precipitaciones-correntía que se utilizó fue el modelo de sacramento. No sé si lo conocen o no. Entonces, lo que se hizo fue el modelo. Se hizo un periodo de calibrado y de validado en la parte observada, que era donde teníamos datos. Con eso se realizaron unos parámetros de estudio para distintas simulaciones. Y lo usamos para el modelo hidrológico en las proyecciones a futuro. Que se usaron una evapotranspiración potencial calculada de los modelos y series de cambio climático corregidas, rellenadas y desagregadas. Con esto se sacaron resultados para cada central y para cada escenario. Para la generación hidroeléctrica hay un pequeño detalle de cómo se hizo. Entonces, usamos un modelo de optimización cuadrática, donde por un lado tiene la distribución mensual de la generación del volumen de agua. Se desarrolla una simulación de la producción, como ya he dicho, con técnicas de optimización de programación cuadrática. Y se consideran precios de kilovatio para optimizar el sistema en bloques. Es para guardar agua en precio bajo y turbinar agua cuando el precio está en alto, para las distintas franjas horarias de los precios de mercado. Con esto tenemos las aportaciones, que es un dato que hemos calculado con los modelos de cambio climático. Y tenemos las incógnitas, que son el volumen turbinado en hora punta y en hora valle. Y los volúmenes residuales, que hemos considerado tres franjas de volumen. Entonces, para los distintos casos, ¿qué era la información que teníamos? Pues, para el aprovechamiento de Chicsoy, contábamos con 43 estaciones pluviométricas y 16 estaciones de temperatura media. A la hora de calcular la biopotranspiración, usamos Thorweb, porque no teníamos máxima ni mínima. Y el periodo que usamos de relleno para la observación fue del 70 al 2003. Y en la información hidrométrica disponible, había varias estaciones con datos, entre ellas Chicsoy, que tenía un periodo continuo del 75 al 82. Esa se usó para el calibrado de las aplicaciones. Con esos datos se calcularon cómo iba a funcionar y ven la evolución para los distintos escenarios de las aportaciones, que son las tres gráficas de arriba, en la que se ve que hay una aportación en el periodo histórico de 1949 hectómetros cúbicos. Y en el 2050, por ejemplo, se reduce paralelados a 1.411 y en el 2090 bajas a 681 hectómetros cúbicos. Con estos datos se metió en el módulo de producción hidroeléctrica y se calculó la potencia firme y la producción hidroeléctrica. Se ve cómo, para los distintos escenarios, que son las curvas de la imagen del medio, se va reduciendo y ya a partir de 2050 cae salvo en el B1, que era el escenario más benevolente. Y... Para este aprovechamiento, con esos resultados, las propuestas de adaptación que se hicieron, después de un análisis de todas las que hubo, pues fue la de realizar un aprovechamiento situado aguas arriba. En este caso, hay uno, que es el Serchil, de 185 megavatios de potencia. Entonces, la repercusión para la producción hidroeléctrica en Chixoy se produce un incremento de la potencia firme y permanece estable, a pesar de los efectos de los modelos. Y se produce aproximadamente un aumento de la producción de un 4%, mientras que de la producción hidroeléctrica y la potencia firme se produce un aumento de un 16%. Eso se puede ver en la tabla que hay al lado, ¿no? Donde está la potencia firme calculada en Chixoy. Y... Y... Y a continuación, la potencia firme calculada en Chixoy con Serchil funcionando. Entonces, se ve como aumenta a futuro la potencia firme y aumenta la producción hidroeléctrica. En Mollejón teníamos 8 estaciones plurimétricas más 7 que usamos de Guatemala 2 estaciones de temperatura media más 6 de Guatemala y al igual que en Chixoy usamos Zollwhite para calcular la motospiración. En este caso, el periodo de rellenado fue del 80 al al 2010 gracias a esas estaciones de Guatemala porque yo no teníamos suficientes. Para la información hidrométrica no había datos y usamos parámetros de otras cuencas que tenían un comportamiento similar. En este caso igual que en Chixoy se puede ver la evolución de la aportación a futuro y se puede ver la es menos drástica que en el caso de Chixoy y con esos datos se calculó la potencia firme y la producción hidroeléctrica y se reduce por ejemplo de la potencia firme de 4 megavatios en el 90 a 2090 que es de 1. Se ve perfectamente en la en la gráfica siguiente. En este en este caso en este aprovechamiento lo que se hizo fue una reforestación de la cuenca y se ve que la aportación sin reforestación como es la evolución y que haciendo una reforestación la disminución es significativamente menor la potencia firme igual disminuye menos y la producción hidroeléctrica también en lugar de reducir de de 124 gigavatios hora al año a 93 baja a 119 para cerrón grande la información que disponible eran 14 estaciones fluométricas más 6 de Guatemala y 13 estaciones en este caso había temperatura media máxima y mínima con lo que usamos Hargraves para calcular la evapotranspiración que como saben es bastante más precisa que Thorway pero sin datos de temperatura máxima y mínima no se puede calcular el periodo de rellenado es del 70 al 2008 y la información hidrométrica disponible había estaciones en el río Lempa que tenían eran diarias pero con pocos datos y se usaron series mensuales del estudio de GTPIR correspondiente al aprovechamiento de ferrón grande del periodo del 63 al 97 para este caso podemos ver que las aportaciones se reducen considerablemente de 911 en el periodo histórico a 168 hectómetros cúbicos y por consiguiente la potencia firme y la producción hidroeléctrica bajan de 14 potencia firme megavatios a ninguno porque la central no podría no podría turbinar las propuestas de adaptación en este caso fueron incorporar una nueva turbina en la casa de máquinas los efectos también los efectos derivados de realizar un aprovechamiento aguas arriba que es el aprovechamiento de cimarrón del estudio se vio que era más favorable para el aumento de la potencia firme pero no realizaba ningún incremento considerable a la hora de la producción media entonces viendo los resultados no parece que la solución de repotenciación de las centrales sea la alternativa viable la alternativa sería intercalar aprovechamientos de poco salto con capacidad de regulación y gran caudal turbinable para poder mejorar el aumento de potencia firme y de producción en las tablas podemos ver la tabla de arriba sería incorporada en una tercera turbina vemos que la potencia firme no mejora nada y la producción hidroeléctrica la mejora es ínfima y para la construcción de cimarrón en la tabla de abajo vemos que la potencia firme sí que aumenta sí que mejora y la producción hidroeléctrica también mejora para el aprovechamiento del cajón tenemos 19 estaciones hidrométricas y no había ninguna estación termométrica entonces usamos los datos de temperatura de Maure que con ellos se calculó la egopatranspiración por Zorway y se usó el periodo de relleno del 1970 al 2009 la información hidrométrica disponible no había estaciones así que se usaron series mensuales de GTPIR igual del estudio GTPIR correspondiente al cajón durante los periodos del 63 al 97 al igual que en todos los casos anteriores la aportación se reduce considerablemente se reduce de 3600 hectómetros cúbicos a 1100 y la potencia firme y la productividad hidroeléctrica igual se reduce de 273 a 80 y de 1312 a 368 respectivamente igual que en todos los casos el mejor escenario es el B1 y el peor es el A2 en este caso las propuestas de adaptación fue un análisis de reforestación para la cuenca hicimos un estudio de un 3% de la superficie total que supone un aumento de un 6% de la potencia firme y un 2% de la producción más o menos y también la incorporación de una nueva turbina que en los resultados veremos que se mejora a partir de un para las medidas de reforestación en el cuadro de la derecha superior vemos que hay un aumento la potencia firme es de 273 a 157 y la reforestando no se reduce tanto la producción hidroeléctrica igual no se reduce tanto en este caso pero si vamos al cuadro inferior incorporando la nueva turbina vemos que la variación para el 2000 bueno en este no es muy grande la reducción baja de 318 a 201 para el 2030 y a 161 para el 2050 y la producción hidroeléctrica al igual se reduce para Centroamérica teníamos 18 estaciones climométricas y 5 estaciones termométricas en este caso también teníamos temperatura media máxima y mínima y pudimos usar hard grades para el cálculo de la mototranspiración el periodo de relleno fue del 65 al 2010 la información disponible hidrométrica fueron estaciones de datos diarios en el río Jiguina y se calibró del 72 al 80 y series mensuales del estudio de GTPIR para para los años del 63 al 97 podemos ver que las aportaciones se reducen para los distintos escenarios cada una de las gráficas son también para las proyecciones y vemos que la potencia firme también se reduce considerablemente y la producción hidroeléctrica que llega desde 44 megavatios a 4 para el 2090 para el peor caso que es el A2 en este caso las propuestas de adaptación no fue posible de una encontrar una medida de adaptación fiable adecuada para esta central debido a a la las peculiaridades que la capacidad de almacenamiento obtenida mediante el aprovechamiento es por un lago natural y tiene una alimentación de la central mediante un canal hacia el abierto con rotura de carga más un túnel y una tubería de carga de gran longitud entonces dadas las características no se podía repotenciar la central porque los costes serían muy elevados reventazón había 17 estaciones hidrométricas sin ninguna estación hidrométrica entonces usamos maure para la evapotranspiración y el periodo de relleno fueron del 65 al 70 no había más datos la información hidrométrica disponible eran estaciones hidrométricas diarias de Puente Negro y la Troya y Oriente el Congo Guayabo y Pascua que esta última está cerca del aprovechamiento y del calibrado vemos como la aportación se reduce menos que en casos anteriores pero aún así se reduce y la potencia firma y la protección hidroeléctrica pues igual que en todos los casos hay pequeñas oscilaciones y una disminución menor hasta el 2030 y a partir del 2030 hay un incremento en la disminución las propuestas de adaptación para este aprovechamiento fue que aprovechando el desnivel que tiene el río aguas abajo sin el entonces la influencia en un aumento de salto de 26 metros útiles asociada a una reducción de caudal turbinado supone un incremento de 234 gigavatios al año y 52 megavatios de producción y potencia firme respectivamente entonces este supuesto no debe considerarse como una medida de adaptación de los aprovechamientos sino como un análisis de adaptación de centrales mejores figuras planteando siempre como adaptación al cambio climático un mayor salto útil que un mayor caudal de turbinación podemos ver que la potencia firme casi no reduce no se reduce ¿vale? haciendo un reequipamiento de esta forma la producción hidroeléctrica igual ¿no? y la producción se puede ver la variación que hay entre el reequipado y sin realizar ninguna adaptación maravallano hay 11 estaciones climométricas una estación termométrica simplemente con temperatura media y el periodo de relleno fue de 1960 al 2009 la información hidrométrica disponible fueron estaciones con datos diarios situadas aguas arriba de estaciones climáticas que no sirvieron para el calibrado y la estación de Vallano en calle larga utilizada para la calibración en punto de cierre y además se usaron series mensuales del estudio GTPIR correspondientes a Vallano del 63 al 97 igual que en todos los casos vemos que las aportaciones se reducen en los primeros bloques la disminución es menor y ya a partir del 90 la disminución es bastante grande y eso repercute en el cálculo de la potencia firme y la producción hidroeléctrica en este caso se ha analizado la influencia de el cuerpo de la nueva turbina dado que la central está preparada para ver cuatro turbinas de igual potencia dicho reequipamiento no tiene mucha influencia en la cantidad de energía producida un aumento de máximo de 5 gigavatios sin ningún tipo de influencia en la potencia firme no vemos posible considerar otras medidas de adaptación estructurales ni aumento de salto dado que la turbina está una cota muy baja respecto al nivel del mar y un recrecimiento de la presa que tendría un gran número de pérdidas por evaporación y mucho costo lo único que existiría la posibilidad de incorporar nuevos aprovechamientos hidroeléctricos aguas arriba de Baiana para mejorar la capacidad de regulación y esto afectaría a la potencia firme de Baiana en la tabla vemos que la potencia firme sin reequipamiento y con reequipamiento es la misma y la producción hidroeléctrica el aumento que se produce es muy pequeño además se realizaron los cálculos un estudio de eventos extremos esto se realizó por cadenas de Markov entonces aquí se muestra para para un caso en particular bueno es la curva regional alequiar la curva regional de avenidas del valor máximo en 24 horas anual la parte de arriba es para el periodo histórico del 70 al 90 y la parte de las dos gráficas inferiores las proyectadas a futuro podemos ver que para un periodo de retorno de 10 años es la misma pero para 100 años crece las crecidas van a aumentar bueno de 100 metros cúbicos por segundo al doble a más del doble un poquito más del doble luego un estudio de sequías también la parte de arriba fueron los valores observados y la parte de abajo los proyectados vemos que son valores mínimos durante 60 días consecutivos entonces en el histórico hay para 10 años hay casi 40 hectómetros cúbicos y a futuro se ha reducido a menos de 20 y a 100 años se ha pasado de 20 a menos de 10 esto que quiere decir que se produce una disminución de la precipitación en toda la región sobre todo en los países en los países del norte un aumento de la temperatura media que esto estos dos factores influyen en los recursos hídricos de la región que se reduce tienen disminuciones fuertes y como he dicho que son más acusadas en los países del norte los recursos hídricos se verán afectados por cambios en régimen hidrológico entonces con las gráficas anteriores se ve que los eventos extremos en avenida se incrementan mientras que las sequías son de mayor duración y más profundas la disminución de los recursos hídricos en los aprovechamientos harán disminuir la producción y la potencia firme de los mismos y la adaptación de las infraestructuras puede ser difícil de aplicar debido a las infraestructuras de cada aprovechamiento entonces las medidas más eficaces son las que se puede incorporar en el diseño de las centrales o las que van orientadas a la mejora de la gestión del recurso o el aumento de la regulación y muchas gracias ya con esto os he contado a modo de resumen todo el estudio que se hizo cualquier duda que tengáis me podéis preguntar muchas gracias Miguel tenemos una pregunta de Melio Sainz la información la información utilizada cubre un periodo que se detiene hace 20 años en los últimos tiempos hemos afinado el conocimiento sobre cambio climático y procesos hidrológicos los mismos que ya son tomados en cuenta en la construcción de modelos lo cual preocupa porque estaríamos alimentando modelos recientes con información desactualizada ¿cuál es la aproximación que podemos esperar en los pronósticos presentados? bueno claro este estudio se realizó hace yo creo que finalizó hace 3 o 4 años y en ese caso solo había estos datos luego salieron una mejora de los modelos de cambio climático con el AR5 y claro cada país tiene más datos reales entonces con los nuevos datos la incertidumbre de los resultados será menor y creemos que el decrecimiento de esas curvas y de esos datos a futuro también será menor una pregunta ¿cuál es la importancia entonces del downscaling en este tipo de modelos? la importancia es que estos modelos la resolución que tienen son de 2,5 grados más o menos entonces para hacer unos encontrar unos y poderlo aplicar a cada país o a cada cuenca tienes que hacer una reducción de escala bastante considerable y por eso es necesario tener datos de estaciones reales no puedes son son modelos que a ver si veo un mapa por aquí que a lo mejor para toda Centroamérica son ocho celdas del modelo entonces son datos muy grotescos vamos a decir gracias Miguel tenemos otra pregunta es evidente que la dinámica del océano en una geografía como la centroamericana cumple un papel primordial ¿se tuvo en cuenta esta dinámica en los pronósticos presentados? perdón ¿me puedes repetir? si la dinámica de la geografía a ver le voy a hacer la pregunta como está hecha es evidente que la dinámica del océano en una geografía como la centroamericana cumple un papel primordial ¿se tuvo en cuenta esta dinámica en los pronósticos presentados? no no se tuvo en cuenta porque no teníamos forma de digamos de comparar los datos que hay de los modelos en la dinámica del océano con datos reales de los países tenemos otra pregunta de Fabio García de los escenarios climáticos analizados ¿hay alguno que se pueda considerar el más probable? buena pregunta y difícil respuesta no hay alguno que se pueda considerar el más probable o no no hay manera de saber la probabilidad de acierto de los modelos por eso es conveniente realizar los estudios con con varios modelos y varios escenarios que te da una una franja de resultados con distintas digamos probabilidades y en la que va a estar la solución gracias Miguel hablando de soluciones ¿cuál sería la que se podría implementar a menor costo y que sería más fácil de implementarlo? es que depende el aprovechamiento y depende de dónde se vaya a hacer es lo que ya les he comentado depende cómo sea cada aprovechamiento hay unas medidas de adaptación mejor o peor una reforestación o un aumento del salto o una turbina nueva pero claro hay que ver hay que comparar la mejora que tienes con el con el gasto que supone esa mejora entonces así en toda Centroamérica no hay no se puede decir una adaptación única para cada uno para toda Centroamérica sería estudiar cada aprovechamiento como hemos hecho y ver la adaptación específica para ese aprovechamiento muchas gracias tenemos otra pregunta de Melio Sáenz las estrategias de integración regional incluyen parámetros relacionados con eventos portadores del porvenir cuáles podrían ser considerados como factores estratégicos de cambio para los países de la región repíteme por favor doctor si nos puede hacer un poco más específicos en la pregunta le agradecería pero es si es que las estrategias de integración regional incluyen parámetros relacionados con los eventos portadores del porvenir cuáles serían considerados como factores estratégicos de cambio para los países de la región podríamos reformular la pregunta y decirle que si es que este estudio tiene algún uso o tiene algún impacto en las estrategias de integración regional en cuanto a la infraestructura eléctrica si claro que tiene impacto bueno con este estudio yo solo he contado las tres primeras componentes y la cuarta componente que realizó la Fundación Bariloche hace un análisis de costo-beneficio sobre las regiones y sobre la infraestructura de las ciudades y de las poblaciones y da una serie de resultados para poder aplicar los resultados de la producción hidroeléctrica de los modelos a la población no sé si responde a la pregunta esto quiere decir que el componente número 4 analizaría dentro del costo-beneficio también un impacto social y ambiental exactamente muchas gracias tenemos una pregunta de Manuel Rojas podría explicar otra vez cómo se hizo la comparación de los despachos de cargas históricas y con los escenarios de cambio climático para el caso Chixoy en Guatemala para el caso de Chixoy había 43 estaciones plurio-métricas 16 estaciones de temperatura media y se hizo se calculó la evapotranspiración por Thorway en el periodo del 70 al 2003 que era el periodo donde había datos la información hidrométrica disponible pues eran había varias estaciones hidrométricas con datos diarios en la que se destacaba del río Chixoy en San José que tenía un periodo continuo del 74 al 82 entonces con esto para se hace el calibrado de los datos con el periodo histórico y la validación y esto se lleva a futuro en las aportaciones no sé si tenemos otra pregunta hablando sobre la etapa número 4 que es el costo beneficio si el alcance de costo beneficio se restringe a formular una función de utilidad económica ¿es suficiente para tomar decisiones? bueno no era solo económica era también se hacía un análisis económico que es para digamos los ayuntamientos y eso es lo que supongo que es lo que más les afecta y también los problemas de si tienes que hacer una construir un aprovechamiento pues digamos las molestias que suponen si tienes que cambiar un una ciudad un poblado ¿no? se hace un análisis de los resultados para la aplicación para la aplicación de esos resultados muchas gracias Miguel si no tenemos más preguntas creo que podríamos dar por terminada la sesión de hoy agradecer su participación y preguntar también si nos podrían adelantar cuál es el estado del proyecto de la evaluación de la vulnerabilidad del sistema CIPAC bueno más preguntas entonces no hay pues ahora mismo se ha hecho ya un estudio de los datos de la región ¿vale? de las estructuras y eso por un lado por la parte estructural ¿no? y se están viendo se está haciendo la categorización de esas estructuras para ver los impactos que puede haber o que se pueden evaluar vamos a decir y por otro lado se ha realizado con datos de precipitación y temperatura un análisis de los modelos de AR5 adaptados a Centroamérica simplemente por precipitación y temperatura porque por ahora no tenemos datos de viento que serían necesarios y bueno son indispensables para el estudio entonces con eso se realizará se han hecho ya las metodologías para en cuanto tengamos los datos de lluvia digo de viento seleccionar un par de modelos o tres que se adapten a Centroamérica y hacer un downscaling y una corrección de tendencia a futuro y poder evaluar el impacto sobre la red eléctrica muchas gracias Miguel creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy agradecemos a todos su participación en este webinar de la red de cambio climático muchas gracias y hasta la siguiente muchas gracias a todos gracias